hola cómo están wow se siente raro después estar aquí otra vez creo que este vídeo voy a hacer que este vídeo no se ha editado para prácticamente subirse los lo más pronto posible porque ya este vídeo va a estar tarde porque bueno ya saben que normalmente subo vídeos a las 2 de la tarde y ya son más de las 2 de la tarde entonces este vídeo es muy improvisado solamente quería pasar aquí y sentarme platicarles un poquito que ha pasado digamos medio rápido porque ya ahorita voy a tener que ir a buscar al chiquito a la escuela no tengo absolutamente nada de maquillaje esto es muy les digo muy imprevisto wow no sé por dónde empezar qué fue lo que pasó y que por qué fue porque bueno les empecé a subir vídeos siento que no he estado muy constante como tenía que ser los tres vídeos a la semana a las 2 de la tarde los sábados más temprano creo a las 10 de la mañana pero lo que pasa es de que bueno empecé a bueno otra vez lo de youtube pero lo que pasó es de que se me empezó a juntar las cosas en la casa bueno ya saben que soy mamá médico acá redes sociales en youtube pero las cosas de la casa se me empezaron a juntar también soy mamá ama de casa y tengo cosas que hacer aquí en casa y se me empezaron a juntar muchas cosas de todos los días y bueno pues le di prioridad a veces a la casa y no empezarles a subir luego me dio una migraña horrible que no sé por qué yo creo que fue eso del estrés de pensar de que bueno dejé un poco youtube y pues me tenía que dedicar aquí a cosas de la casa y yo creo que fue eso me dio la migraña dejé descanse me descansé ya después en instagram en redes sociales pues ya no le subí nada ya se me pasó lo de la migraña como que iba y no iba ya saben que sufro de migrañas este y ahorita ha empezado otra vez a hacer ejercicio todos los días entonces como que me enfocado mucho en mí pero al mismo tiempo he estado tratando de tener balance de bueno como vieron no soy por dos semanas aquí nada en youtube me enfoque obviamente en cuidar esa migraña mi cabeza se me pasó empecé el ejercicio he estado comiendo muy bien entre semana pues todo esto de de bajar de peso que también ese va a ser un próximo vídeo que ya cumplimos otro mes cuando ya cumplía otro mes en en nuestro proceso de bajar de peso y bueno entonces me he dedicado a eso me he dedicado a como pues también aquí en la casa si prácticamente no estar en youtube no editarles vídeo entonces si prácticamente eso fue lo que pasó entonces bueno este vídeo va a estar pues muy tarde les digo no va a ser a las 2 de la tarde pero si quiero pues prácticamente comprometerme a darles los tres vídeos a la semana al horario que tiene que ser porque bueno ya saben que desde que empecé youtube estado de arriba abajo y luego tenía estos pensamientos de bueno pues obviamente sigo a muchas en redes sociales en youtube y bueno son constantes constantes en pues en su trabajo no entonces y yo dije pero porque yo no si pues ellas pueden yo también ya empecé a tener sus pensamientos aunque sé que o sea obviamente la vida de todas las personas es diferente pero empecé a tener eso y yo dije espérate celine no estés pensando así porque obviamente todas tienen o sea un mundo diferente y yo prácticamente estoy acá sola estoy sola y no tengo ayuda entonces a veces si me pongo a pensar me gustaría que me va a subir aquí en una ayudadita por acá pero si es eso te empieza ahí pero yo dije bueno es que estás sola tú te dedicas a redes sociales a youtube bueno ya saben que este no es el único canal que tengo también tengo el canal en francés y en inglés y bueno el flaco también me ha dicho deja el canal de francés y el de inglés porque es muy pesado para ti es muy pesado para ti y le he dicho no y nada más dedícate al de español le dije no es que de verdad quiero hacer los tres canales en los tres idiomas y yo creo que es eso entonces es balancear lo de cuidar pues o sea tener tiempo para mí hacer ejercicio dedicarles tiempo a los niños hacer las cosas de la casa y bueno youtube no las redes sociales entonces de que se puede que se puede hacer se puede hacer es solamente encontrar el balance y bueno ser sobre todo constante entonces entonces sí entonces prácticamente fue eso lo que pasó entonces pero sí entonces desde que estoy acá en youtube es como un sub y baja y quiero como una línea recta donde tengan o sea sin falta sus vídeos este imposible no es de que se puede hacer se puede hacer pero pues prácticamente eso fue lo que pasó si nada más hemos estado hemos estado viendo muchas series en netflix con el flaco películas con mi alma gemela con mi hija entonces le estaba diciendo ahí en los comentarios como ya acabamos la serie y les doy más o menos lo que lo que pienso de ciertas series como que he estado más así en instagram que más les platico rapidito pues si fue eso les digo que ya cumplimos el segundo mes de empezar a bajar de peso pero lo que pasó es que estoy buscando otra con se llama para pesarme no sé yo creo que está mal porque el flaco también empezó para bajar de peso pero él si bajó y yo no me que hasta subí de peso pero luego el chiquito de la casa se subía se también está viendo cuánto pesaba todos no estábamos pesando pero luego como que estaba mal entonces estoy buscando otra voy a comprar voy a buscar otra vi unas en target pero quiero buscar en amazon entonces ahorita se supone que subí de peso aunque me siento mucho más delgada sobre todo la parte de los glúteos de las piernas bueno eso ya les platicaré en otro vídeo el que más hemos estado haciendo pues si solamente eso como tratar de balancear todo otra vez anoche me hice otra vez las uñas que las uñas se me rompieron mi alma gemela le dije como johnny sabía que todas las semanas cambio de uñas de color de uñas y gemelma gemela no no tengo idea de qué color quiero de verdad que pero me las necesito arreglar porque se me van a romper entonces coge el color que quieras y dijo que tenía ganas de este color verde entonces me las pinté verdes qué más es eso está haciendo está viviendo a correr todos los días acá en nueva york ya está mucho mejor el clima lo he disfrutado muchísimo ayer fuimos al parque estuve jugando con mi hija al voleibol y este y hombre ya no tengo brazos me duele me dolen las piernas que ayer también hice pierna y glúteos qué más ahorita estamos viendo una nueva serie con el flaco ya casi la acabamos es una miniserie de creo de 11 11 episodios vamos en episodio 8 se llama perdida no a mí me fascina sobre todo por un actor que le hace ahí es colombiano no sé cómo se llama le he visto en otras series y me gusta mucho qué más pues si solamente ha sido esas dos semanas como recuperar otra vez agarra el balance sí pues tratar de comer más más saludable hemos estado disfrutando mucho acá y mi hija tuvo menos tarea disfrutamos películas series que queríamos ver juntas no sé como que he estado desaparecido en youtube entonces es más tiempo menos estrés y como que te sabes disfrutan más las el poquito tiempo que bueno no el poquito pero el tiempo que tienes para ciertas cosas entonces ha sido como menos pesado los días pero si eso eso prácticamente ha sido también ya estoy pensando como que qué tema voy a querer para mi cumpleaños porque mi cumpleaños es prácticamente en un mes y medio por ahí entonces no sé quiero algo con fresas tengo ganas del rojo con el color rosa mezclado ya estoy pensando aunque regalos quiero que tengo ganas de comprarme tengo ganas de comprar tengo ganas de comprar ropa en sí tengo ganas de comprar ropa en sí si tengo ganas de comprar es que están los bomberos tengo ganas de comprar ropa en sí también quiero ropa deportiva nueva obviamente voy a comprar ropa nueva en 21 que me encanta la ropa deportiva y los leyes me encanta cómo te moldea bien bonito el cuerpo me puse un sede amarillo no me lo puede poner bueno si me lo puede poner pero eso fue porque la sudadera llegaba más está muy larga me tapaba todo lo que me tenía que tapar porque estaba transparente y me encantó cómo se veía eso es pero también se los habla en el en el vídeo del segundo mes pero quiero comprarse entonces ahí ya va a venir esto de las ofertas de el spring sale de las ofertas de primavera este que más tengo en mente si eso es si prácticamente ha sido eso tengo ganas de comprarme unas flores ya quiero ella que se más o menos organizó porque mi hija me ayudó el sábado nos pusimos ahora sí a bien a recoger cada cosita en la casa acá tengo unas flores como no se llaman nubes creo aquí donde me arreglo con mi espejo y eso fue porque de las flores de san valentín creo que eran y todavía están ahí intactas y las puse aquí cerca de un espejo donde me hago mi skin que me arreglo listo otro espejo más grande y me encanta me da tanta paz que le digo a mi hija que creo que quiero unas flores aquí donde me arreglo no tiene que tengo que es algo muy mínimo muy sutil pero me encantó como se ven esas nubes ahí al lado me relaja todas las mañanas como pueden ver me salieron granitos acá esto ya se está limpiando pero me salieron ok primero era porque obviamente pues me me estuvo aquí mi mejor amiga no tuve muchos porque pues ya trato de verlo lo que consumo y que me salieron sé que no pero me empecé a poner otra vez este crema de sol que está durmiendo a correr pero me di cuenta que fue la crema de sol que me sacó mucho grano entonces ahorita cambié de crema porque yo dije noté que era la crema de sol porque fue lo primero que vi el cambio en el rostro y me puse otra crema de sol que los niños utilizan que es el sun bun y ahí mismo dice que es break out free entonces me empecé a poner ese y si era la crema que me sacó todos estos granitos que wow me tardaron más de una semana en que se limpiarán entonces bueno ya cambié crema de sol también hay cremas nuevas que eso después les voy a hacer un vídeo de skin care productos de la piel que empecé a utilizar no me gustan mucho prefiero otras pues ya me lo estoy acabando hay una de l'oreal que me encantó que me gustó ya saben que me fascina la de l'oreal con el colágeno esa me fascina qué más compré una nueva canastita en target ni sé qué hora es ya las voy a dejar tengo una canastita nueva que compré en target y quiero acomodar todo lo que es mi skin care porque he estado en el clóseto regado para ver bien este que tengo y que no tengo organizar y ahí está todo comprar el skin care cuando usted aprovechar y haya ofertas este sí yo creo que eso ha sido todo bueno fuimos también este el chiquito tuvo su chequeo entonces así hemos estado así digamos más o menos ocupados digamos teniendo una vida normal oigan este cabello qué onda este pero sí bueno ya las dejo porque no sé qué hora es ya me tardé aquí 14 minutos hablando con ustedes pero sí no voy a editar para nada este vídeo se los voy a subir así tal y como está guau va a ser mi primer vídeo sin editar luego había estos vídeos en youtube que subían cuando hacían tutoriales de maquillaje no sé si los veían y este y era sin editar pues va a ser mi primer vídeo sin editar a hablando de eso y a youtube me regresó mis otros canales porque este canal lo tengo hace siete años hace siete años y el otro yo empecé en youtube hace más más tiempo yo creo que tal vez hace nueve años no me acuerdo tengo que ver otra vez la fecha pero yo no empecé con este canal empecé con otro canal pero youtube después no como como que me lo quitó y ahorita veo que me lo regreso a y luego también hubo un problema de este vídeo de blog que se grabé toda la semana de vacaciones de el winter break les hice un vídeo un blog no sé qué pasó youtube hizo copyright que no había ningún copyright le quité la música completamente subí el vídeo youtube de decir seguía diciendo que había copyright que no sé por dónde le puse otra música al principio se subía todo bien pero después aparecía el disque copyright entonces también tengo que quitar eso porque pues en mi canal no se ve bien entonces también les tengo que quitar ese vídeo pero si eso fue lo que pasó entonces no sé y me gustó el vídeo todos la semana que fue un poco diferente pero bueno a veces también eso me daba me daba dolores de cabeza pero sí bueno ya las dejo pues sí vamos a empezar ahora sí este canal como debe de ser y los otros canales pero si nada más les quería platicar qué estaba pasando qué onda pero ya las dejo porque me tengo que ir y bueno ahora sí nos vemos en el próximo vídeo